Muy buenas a todos y bienvenidos a la continuación del segundo noticiero ciclista. Si no habéis visto la primera parte, tenéis la etiqueta arriba a la izquierda que estará saliendo ahora y también os dejo el link en la descripción si queréis echarle un vistazo. En esta segunda parte comentaremos las novedades sobre algunos ciclistas en particular, como Valverde, Bernal, Bonifacio o Rebelín. Luego continuaremos con la sección de carreras y calendario y finalizaremos con el ciclismo femenino y el ciclocross. Tenemos mucho de qué hablar, así que vamos a por ello. Empezamos esta segunda parte del noticiero ciclista con el atropello que Alejandro Valverde y un compañero suyo sufrieron el sábado 2 de julio. Como es habitual, el conductor pasó muy cerca de la grupeta mientras les adelantaba, algo que le recriminaron los ciclistas. ¿La respuesta del conductor? Frenar en seco, poner la marcha atrás, tratar de atropellar a los que pudiese pillando Valverde y otros ciclistas y darse a la fuga. Os dejo abajo el audio de uno de los testigos que iban con Valverde describiendo lo ocurrido. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y el bala fue trasladado al hospital. Afortunadamente, el Movistar comunicó que no sufrió fractura o lesión de consideración, tan solo heridas superficiales, por lo que pasó 24 horas en observación y fue dado de alta. Unos días después confirmó que sus planes se mantenían, competir en San Sebastián y Burgos y luego a la vuelta. Por otra parte, el conductor, que resultó ser un guardia civil ya jubilado, se entregó a la policía y en su declaración dijo que los ciclistas se pusieron a insultarle. Se bajó del coche para preguntar por qué lo hacían y estos empezaron a lanzarle botellas metálicas, por lo que se asustó y emprendió la huida sin impactar con nadie. Tras acudir al juzgado, fue puesto en libertad con cargos y está siendo investigado por delitos contra la seguridad vial, lesiones y huida. Tendrá que comparecer en el juzgado dos veces al mes, su vehículo fue intervenido y se le retiró el carné de conducir. Y otro ciclista que fue atropellado mientras entrenaba fue Nicolo Bonifazio, que fue embestido por detrás por un conductor de avanzada edad cuando el italiano circulaba solo y por los márgenes derechos de la vía. Un Bonifazio que hace poco menos de un mes realizó este frenazo y derrapaje tras conseguir la victoria en la cuarta y última etapa de la ruta occitania para esquivar a un chaval. Continuamos con Egan Bernal, a quien tras el accidente que sufrió el 24 de enero en su Colombia natal, hemos visto progresando en su caminar, montando en bici, entrenando con sus compañeros y demás. Pues bien, el 4 de julio, Ciroz con Amiglio sorprendía asegurando que Bernal participaría en una concentración en altura con algunos compañeros de equipo, algo que el propio Egan aseguró, y que desde el INEOS se planteaban la posibilidad de que el colombiano volviese a la competición en la Vuelta a Burgos a inicios de agosto. Tras este anuncio, muchos se ilusionaron con la posibilidad de ver a Bernal en la Vuelta a España, pero en un directo en Twitch con Vincenzo Nibali, Bernal aseguró que esto sería muy difícil y que tiene las esperanzas puestas en las clásicas italianas de final de temporada, tras el Mundial. Esperamos verle ahí. Vamos ahora con Nacer Bouhani, a quien se le vio en una etapa del Tour de Francia con un collarín al cuello. Esto se debe al accidente que sufrió en la segunda etapa del Tour de Turquía por un transeunte que estaba caminando en medio de la carretera por la que circulaba el pelotón y de espaldas. Un espectador trató de apartarle, pero fue demasiado tarde y varios ciclistas impactaron contra los dos, entre ellos Bouhani, que se fracturó una vértebra. El ciclista confesó en esa entrevista en el Tour que tiene que usar el collarín todo el tiempo, incluso para dormir. Una noticia mucho más positiva fue conocida durante la presentación del Tour. Chris Froome, cuádruple ganador de la Ronda Gala, anunció que no tiene planes de retirarse este año, convencido de que el progreso que ha hecho estos últimos meses le permitirá mantenerse motivado para seguir hacia adelante. Quien sí se retira o se toma un descanso indefinido del ciclismo es Alexis Brunel. El joven francés de tan solo 23 años comenzó su carrera en la FDG y firmó este año con el UAE, equipo al que ha solicitado la rescisión de su contrato, alegando que, ahora es el momento de pasar página y enfocarme en nuevos desafíos y experiencias en mi vida. Y otro que pone fin a su carrera profesional es Davide Rebellin, que debutó en 1992. Si bien ya se sabía que el italiano de 50 años se iba a retirar esta temporada, todavía quedaba la duda de cuál sería su última carrera. Pues bien, Ciros con Amiglio anunció que esa sería el Giro del Véneto, la carrera de casa de Rebellin, que se celebrará el 12 de octubre. Pero estos dos no serán los únicos, pues Isaac Cantón, ciclista de 26 años que militaba este año en las filas del Manuela Fundación, se despidió del ciclismo profesional tras solo 5 años. El largamasilla de Alba citó las pocas oportunidades y la inestabilidad del conjunto como las razones que le llevaron a tomar esta decisión. Ahora, el que fuera campeón de España sub-23 en 2017 espera poder recalificarse en amateurs con el superfreud. Llama la atención que Cantón dio el anuncio en sus redes sociales, pero ahora estas parecen haber sido eliminadas. Y terminamos este apartado de ciclistas particulares con el anuncio del positivo por EPO de Honur Balcan, ciclista turco del Sakarya BB Pro Team, que le despidió tras conocer los resultados de un control realizado en su casa el 11 de mayo fuera de competición. El ciclista no ha solicitado prueba B según medios turcos y podría ser sancionado varios años. Empezamos la sección de carreras y calendario con la Vuelta a España 2022, que está adquiriendo un plantel que se pone más interesante cada día. Si bien Bernal confirmó que muy posiblemente no estaría en la ronda española, quienes sí estarán seguro serán Alaphilippe y Ben O'Connor. El francés, que no acudió al Tour al no encontrarse el plena forma, participará en el Tour de Balonia, la clásica en San Sebastián y el Tour de Line antes de acudir a la ronda española. Por su parte, O'Connor, que se tuvo que retirar del Tour por una lesión del glúteo, también confirmó su presencia en la última gran vuelta del año. Y si en el anterior noticiero ciclista os mostré el adelanto del spot oficial de la Vuelta de este año, el 28 de junio se desveló la canción entera. Os dejo abajo el link con la canción por si os apetece escucharla. Y terminamos con la Vuelta a España con novedades sobre el deseado final en alto de la decimoquinta etapa en el observatorio de Sierra Nevada, cerca del Veleta. Al atravesar y superar en altura el Parque Nacional de Sierra Nevada y al colocar la meta en una cumbre protegida, la Vuelta necesitaba de una serie de autorizaciones para que finalmente el pelotón pudiese llegar hasta ese punto. La Vuelta estaba a la espera de un acuerdo o cesión por parte de la Junta de Andalucía, pero el Consejo de Participación de Sierra Nevada acordó por mayoría 31 a 22 no efectuar ningún cambio en su reglamento de forma puntual. Esto fue aceptado por la Junta, por lo que a día de hoy no se realizará esta ascensión que, de haberse podido celebrar, se habría convertido en el final más alto de la historia de las Grandes Vueltas, a 2.896 metros sobre el nivel del mar. Vamos ahora con el Tour y con el posible retorno de una de las cimas más míticas, el Puy du Dome, en el que Anquetil y Pulidor tuvieron uno de los grandes duelos de la historia en el Tour del 64. Christian Prudhomme, director del Tour, confesó tras una visita a la cima, el sueño de volver se hace más grande hoy. Es un sueño que tenemos en la cabeza desde hace años. La Grande Boucle lleva desde 1988 sin visitar este volcán, esta cima mítica. Y respecto a la otra gran vuelta, el Giro de Italia, se había rumoreado que Eslovenia o Turquía podrían ser los países desde lo que saldría la edición 2023, pero muy posiblemente la Grande Partenza sea en Italia, concretamente en la ciudad de Pescara, en la región de Abruzzo. Y avanzamos con novedades de otras carreras de nivel World Tour, empezando con la clásica San Sebastián, que se celebrará el sábado 30 de julio y que anunció los 6 equipos que serían invitados a esta edición. Así, tendremos en la salida a los 18 equipos World Tour, junto a los 4 Procontinentales Españoles, Caja Rural, Euskaltel, Burgos BH y Kern Pharma, además del Arkea Samsic y el Total Energies. El Alpecín, que podía optar automáticamente a su plaza como invitado, rechazó acudir a esta cita. Pasamos ahora con el Tour Down Under, que lleva dos años sin celebrarse por el COVID, pero que volverá en 2023, y lo hará con muchas novedades. La carrera comenzará con un prólogo de 5,5 km por las calles de Adelaida, algo que nunca habían probado. Además, no se realizará la tradicional subida o doble subida a Wilunga Hill, que será sustituida por la ascensión a Mount Lofty. Y terminamos este recorrido por las carreras World Tour con la Amstel Gold Race, pues se anunció que Maastricht, localidad tradicional de salida de la prueba, y la organización de la misma, acordaron que el municipio continuará actuando como línea de salida de la clásica hasta 2027. Y como curiosidad, el gran vaso de cerveza del que bebieron Kiatowski y Cavalli en el podio de la Amstel este año, ha traído problemas para la cervecera, pues el Comité del Código de Publicidad de los Países Bajos lanzó una advertencia a la empresa por publicitarse haciendo uso de un vaso más grande que el doble del vaso estándar, visualizando así un consumo excesivo e irresponsable de alcohol. Amstel ha comunicado que se adaptará para el año que viene. Vamos ahora con las Olimpiadas 2024 con sede en París. Y es que el 4 de julio se filtró el que parecía ser el circuito final de la carrera ciclista masculina y femenina. Este sería de 22 kilómetros y recorrería el centro de París con una subida adoquinada por Montmartre y otra más antes del final en los Campos Elíseos. Sin embargo, Procycling Maps, la web que había mostrado el diseño del recorrido, acabó por retirarlo. Y es que no coincidía con lo descrito en la web oficial de los Juegos Olímpicos, que indicaba que la salida y llegada serían en el puente de Hena. Unos días después, la cuenta de Twitter oficial de los Juegos Olímpicos desmintió que ese circuito filtrado fuese correcto, por lo que tendremos que seguir esperando para conocerlo. Y sin dejar las Olimpiadas 2024, la UCI anunció que todos los eventos ciclistas que se celebren tendrán paridad entre los sexos, por lo que competirán el mismo número de hombres y mujeres. Por ejemplo, en la prueba de carretera serán 90 hombres y 90 mujeres, o en la de crono 35 de cada sexo. Este es un gran cambio con respecto al resto de Olimpiadas, pues en la de Tokio, por ejemplo, la relación fue de 130 hombres y 67 mujeres en la prueba de carretera. Otro anuncio especial es que el Limburgo belga, en Flandes, ha sido anunciada como la zona en la que se celebrarán los Campeonatos de Europa de Ciclismo 2024, con Heusdenzolder y Hasselt como localidades de salida y llegada. El evento tendrá lugar entre el 11 y el 15 de septiembre de 2024, y recordemos que Munich y Drense serán las sedes de 2022 y 2023. Toca hablar ahora de cancelaciones, y es que tras 40 ediciones, los organizadores del Tour de Normandía anunciaron que la prueba no se celebrará en los próximos años, pues se había vuelto demasiado engorroso para una organización que se basa en un grupo de voluntarios y que sufría por la falta de reconocimiento y de recursos humanos y financieros. Y una carrera que se iba a celebrar este sábado 16 de julio, la Slag om Nord, que recorre caminos sin asfaltar por Holanda, finalmente ha tenido que ser cancelada por tercer año consecutivo. La razón está en que no hay suficiente policía como para garantizar la seguridad de la prueba, pues están ocurriendo numerosas protestas de agricultores en la zona, que es ahora mismo la prioridad de los agentes. Empezamos el ciclismo femenino con novedades importantes sobre Amy Peters, tras el accidente que sufrió entrenando en Calpe durante la pretemporada y permanecer tres meses en coma con daño cerebral severo. La cadena NOS mostró un vídeo en el que su familia contó su proceso de recuperación, empezando por aprender a respirar y comer de nuevo, volver a entender preguntas, reaccionar a estímulos, a sentir, sonreír, mover las diferentes partes del cuerpo y demás cuestiones. Ahora el objetivo es que aprenda a hablar de nuevo, pero será un largo proceso. La ex ciclista pasa los fines de semana en casa con su familia y el resto en un centro de recuperación en Dordrecht. Su equipo, el SD Works, inició un crowdfunding para ayudar a costear el proceso de rehabilitación. Os dejo abajo el link a la web por si queréis contribuir. Y tenemos que anunciar la retirada de una de las más grandes ciclistas de la historia, Anemiek van Vleuten, que pondrá fin a su carrera deportiva el año que viene, tras prorrogar su contrato con el Movistar tan solo un año más. Esto lo anunció el día antes de empezar el Girodone, que ganó. Y hablando del Girodone, los organizadores quieren que la gran departensa de la edición 2023 sea en Roma, una ciudad que no visitan desde 2012, y tratarán de evitar que coincidan fechas con el Tour de Francia, como ha ocurrido este año u otros. Seguimos con carrera del Women's World Tour con el anuncio de que el Santos Tour Down Under, la Umlobhead New Westblad y el Tour de Suiza ascenderán a dicha categoría desde la de UCI Pro Series. Además, el UBI Tour, carrera de nueva creación, se estrenará directamente en la máxima categoría. Con estas cuatro carreras más, el Women's World Tour pasará a tener 29 pruebas entre clásicas y vueltas por etapas. Aunque la carrera que debía clausurarlo, el Tour de la isla de Chongming, que debía celebrarse del 13 al 15 de octubre, ha sido cancelado por la situación del gigante asiático con el COVID, como ya comentamos en el anterior noticiero ciclista en el caso del Tour de Wanxi masculino. Y una carrera que posiblemente no esté en el Women's World Tour el año que viene será la Ride London Classic. Esto se debe a que la organización no cumplió en dos de sus tres etapas con los 45 minutos mínimos de cobertura en directo que deben cumplir todas las carreras World Tour. Si bien inicialmente se anunció que bajaría de categoría a la Pro Series, la Partient, presidente de la UCI, afirmó que si los organizadores logran un acuerdo de retransmisión fiable, podrían volver a tener status World Tour. Pasamos ahora con el equipo FDG Nouvelle Aquitaine Futuroscope, que además de garantizarse la renovación de sus copatrocinadores hasta 2025, también dará la bienvenida a Suez, una empresa de gestión de residuos y agua como un nuevo copatrocinador del equipo a partir del 15 de julio. El acuerdo será también hasta 2025 y el equipo pasará a denominarse FDG Suez Futuroscope hasta que en 2023 se reduzca únicamente a FDG Suez. El 11 de julio, además de anunciarse las etapas y las selecciones que participarán en el Tour del Porvenir de este año, también se anunció que la carrera contaría con una edición femenina a partir de 2023. Esta constaría de cinco etapas y comenzaría dos días después del final de la variante masculina. Y finalizamos el ciclismo femenino con lo ocurrido en los campeonatos nacionales de Japón de mujeres élite y sub-23. La Federación Japonesa de Ciclismo anunció el 24 de junio que ambas carreras, que iban a ser celebradas el día siguiente, no tendrían lugar. Todo esto empezó cuando la propia federación, por lo estrecho y peligroso de la ruta, anunció que prohibiría la entrada de los coches de equipo y las ciclistas recibirían asistencia únicamente del coche neutro. Algunas ciclistas se quejaron y la Agencia de Arbitraje Deportivo de Japón exigió que la prueba se celebrase de normal sin esa norma restrictiva, pero los organizadores respondieron cancelando las carreras femeninas y posponiéndolas a una futura fecha. Os dejo abajo el link del vídeo que habéis estado viendo en el que Eri Yonamine, ciclista del Human Power Health, explica su descontento con esta decisión. Y terminamos este noticiero ciclista con el ciclocross. Si en el anterior noticiero anunciamos que el ciclocross de Guilleten dejaría de formar parte del superprestigio, el 11 de julio se anunció que esta prueba dejaría de existir tras 46 años. Esto es debido a que la organización no encontró la financiación para celebrar la prueba como carrera autónoma, especialmente tras cancelarse los fondos televisivos. Avanzando ahora a noticias más positivas, especialmente para los aficionados españoles y concretamente los gallegos, se ha anunciado que Pontevedra será la sede de los campeonatos de Europa de 2024. Tras la inclusión de Benidorm en la Copa del Mundo, este anuncio es muestra del crecimiento del ciclocross en suelo español. Pero no solo crece en estos lares, ya que la UCI y Flanders Classic anunciaron el 23 de junio que Londres será la sede de la novena ronda de la Copa del Mundo para este año, celebrándose el evento el domingo 11 de diciembre. Una Copa del Mundo que ahora obligará a todos los equipos profesionales de ciclocross, que tampoco hay muchos, a participar en todas las pruebas de la misma con al menos un corredor, a no ser que las federaciones de los ciclistas del equipo de turno no inscriban a ninguno de los corredores en la o las pruebas. Esto podría deberse a la ausencia del Valois Trek Lions en la prueba de Val di Sole el año pasado o la del cross Team Legendre en las carreras estadounidenses. Otra noticia la tenemos con la estructura Tormans Ciclocross, que habría llegado a un acuerdo con el Intermarché para renovar por tres años su alianza, hasta finales de 2025. Recordemos que en invierno se aseguró que Tormans se iría con Quickstep, pero esa idea no fructificó. Y finalizamos el Ciclocross con el cambio de fechas de la prueba de Coxshide, que solía celebrarse a finales de noviembre, pero que esa temporada se celebrará el jueves 5 de enero de 2023. Recordemos también que este año no formará parte de la Copa del Mundo. Y aquí termina la segunda parte de este noticiero ciclista. Espero que os haya gustado el vídeo y, si es así, darle un like y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!